Hola, soy Gina. Estoy muy contenta, feliz de poder compartir este video con todos ustedes. Es un video que lo han pedido mucho y yo vengo planeándolo por mucho tiempo. Estoy segura de que esta es una dieta fantástica. Yo le tengo el nombre de la mejor dieta del mundo, 100% garantizada. Los cambios y los beneficios que usted va a ver con esta dieta van a ser tan sorprendentes que estoy segura que ustedes después van a regresar a este video y van a dejar muy buenos comentarios aquí debajo. Entonces, prepárense, cojan papel y lápiz y empezamos con esta fantástica dieta. Tengo tres principios como base en cuanto se refiere a salud y belleza. Y por eso he querido que estos principios estén y caractericen mis videos. O sea, como la firma que yo dejo en cada uno de ellos. Es que me gusta lo natural, lo práctico y lo económico. Yo pienso que la salud, al igual que la belleza, no debería costar un ojo de la cara. Así que yo no creo que les vaya a sorprender lo que les voy a decir en este video. Y eso es de que yo no creo en las dietas. Para mí las dietas, al igual que las cirugías estéticas, son soluciones a corto plazo. Para mí es más importante que nos eduquemos en cuanto se refiere a eliminar esos malos hábitos que tenemos. Yo sé que para muchas personas es difícil, pero tampoco es imposible. Hay muchas personas que ya lo han hecho y que pueden dar testimonio de los cambios que han hecho en su vida. Y que les ha mejorado notablemente su salud y también su apariencia física en cuanto se refiere a querer perder unas libritas de más. Entonces, yo sí lo que les quiero compartir y lo voy a estar haciendo es de pronto darle soluciones, no soluciones, opciones, sería mejor la palabra. De pronto alimentos que van a ser mucho mejor para usted en cuanto se refiere a que le vamos a dar a nuestro cuerpo con el objetivo que debería tener los alimentos y es de alimentar. No sería responsable de mi parte hacer recomendaciones de dietas para ninguno de ustedes porque yo no conozco la condición de su organismo. Y así la conociera tampoco ni soy médico ni soy una dietista. Así que es muy importante que usted consulte a un profesional antes de someter a su cuerpo a cualquier cambio. Hablo con propiedad acerca de esto porque al igual que ustedes, también he tenido problemas de salud. Cuando tenía 23 años me descubrieron células cancerosas en formación en mi útero y fue también cuando me descubrieron el colesterol. Afortunadamente, pude tratar este problema y fueron eliminadas y después de eso cada año siempre estoy revisándome con mi ginecólogo porque si las tuve una vez puede nuevamente generarse en mi cuerpo y no quiero que eso pase. Yo creo que todo en esta vida es una inversión. Uno invierte en el amor para ser feliz. Uno invierte en su educación para tener una estabilidad económica. Uno invierte en su alimentación y tomar decisiones inteligentes a la hora de nutrir nuestro cuerpo porque queremos una vejez saludable. Y esa es mi invitación para todos ustedes a que tomen mejores decisiones y hagan una mejor inversión en su salud porque ya no tiene precios y sin la salud no somos nada. Yo poco a poco les voy a estar compartiendo algunas recetas, unas buenas opciones que ustedes pueden tener fáciles y económicas y naturales. Que he aprendido en la ansiedad, la sed que he tenido para mejorar mi salud y también tomé algunas clases de cocina y también tuve la suerte de trabajar para una familia que tenían chef. Y los dos chefs que tenían, uno de ellos venía desde Inglaterra y los dos eran especialistas, eran chefs específicos en comida saludable. Y ellos vieron que a mí me gustaba mucho la cocina y el interés de querer aprender y por haberme untado de cebolla y de todas las cosas cuando ellos estaban cocinando, entonces tuve la oportunidad de aprender. Entonces eso fue una inversión que yo hice y fue algo inteligente porque al lado de ellos aprendí muchas cosas y tengo que agradecerles porque no fueron nada egoístas conmigo si compartieron de sus conocimientos y experiencias. Entonces así va a ser, cuando tenga la oportunidad voy a seguir compartiendo con ustedes más videos al respecto porque en uno solo no se puede, es difícil, hay mucha tela por cortar, entonces seguimos viéndonos, cuídese y no se lo olviden, inviertan, inviertan en su salud para una mejor vejez. Bye. ¡Gracias!